El día 14 por la noche se estará haciendo la instalación de 8 contenedores de 3 metros cúbicos, esto para reforzar la limpieza en el centro. También estaremos haciendo el retiro de botes papeleros como recomendación de seguridad y también para tener una mayor capacidad de recolección. El mismo día estaremos teniendo el operativo comienzo de las 5 de la tarde y terminando a las 6 de la mañana. Para esto tendremos a 100 personas que estarán participando por parte de barrido mecánico, de barrido manual y también de normatividad. Entonces nosotros nos estaremos enfocando principalmente en el centro histórico y en el paseo bravo. Una vez que, como decía el secretario Cruz Mepe, se retiren los comerciantes, nosotros estaremos entrando, pero no nada más con un servicio de limpieza, sino también de hidrolavado, lo cual también llevará un servicio de hipoclorito, esto para la eliminación de olores y que para el desfile esté todo presentado.